La historia de dos hermanos que han dedicado su vida para cuidar y mantener su casa, pero que debe no acuarla por la no deseada llegada de unos intrusos que causan extraños ruidos y movimientos. La historia de André, que viaja a París y deja su casa en manos de alguien para que se la cuide, pero que le escribe contándole un problema grande del que sufre, vomita conejitos. La historia empeora cuando los conejitos empiezan a salirse de control, y empiezan a quebrar cosas. Así que el marrador sin poder más, le escribe una carta a André deseándole suerte encontrando a los conejitos. La historia de Alina Reyes, que se pasa el día fantaseando, pero tiene una transcurrente fantasía sobre una mujer en Budapest, que es maltratada. Alina se siente conectada a ella, y cuando se casa con Luis María, le pide irse de Luna de Mía a la Pura Pest. Algo dentro de ella la llamó para caminar sobre el puente del Dunubio, y ahí, sin esperarlo, se encuentra a la lejana, y cambian de identidad. La historia de Clara, que toma el tren para bajar a la estación del retiro. Todos los que iban en el bus, incluyendo los conductores y los pasajeros, la quedaron viendo con mala cara, porque no llevaba flores, e iba paseando por el cementerio de Chacarita. Clara se da cuenta que hay otro joven con el mismo problema, y se van juntos a la estación, pero su brazo de amigo se rompe cuando compran flores igual que todos los demás. La historia de Della Mañara, una mujer que viudo dos veces y ahora está con Mario. Ella tiene una relación muy extraña con los animales y en la forma en que cocina. Ahora, de acuerdo a amigos y familiares, Mario tiene que buscar cómo salvarse de cierto sentido, y escapar de esa relación. En una granja donde los trabajadores pasan con animales que transmiten enfermedades, el chango decide robarse uno de los caballos Iuni y huir con Leonor. La gente y los animales empiezan a morir, porque no tienen comida ni medio de transporte. La policía vuelve con el chango un día después, pero ya no había solución. La historia de Mauro tras la muerte de su esposa Celina, que lo llama su abogado y su amigo para reanimarlo. Cuando lo invitan a un bar, a Mauro todo lo recuerda a Celina, y la última vez que Marcelo, su abogado, lo ve, se desvanecía entre el humo para buscar a una mujer con el parecido de su difunta esposa, y así buscando las puertas del cielo. Gracias. 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 Gracias.